Dejarte Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Culpable Sos el único culpable Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma y mi corazón Y mi corazón ¿Dónde díala? Laura estaba... estaba ahí parado ¿Pero qué está haciendo esta mujer? ¿De qué estás haciendo? Estaba Fernando ¿Fernando? Fernando estaba parado ahí mirando para acá al lado de estos cajones Laura te lo juro por tu vida ¿Pero qué chiste de mal gusto es ese? ¿A dónde es? ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está el negro! ¡En la esquina! ¡No! Señorita Señorita Serían 8,50 ¿Qué, qué? La cuenta Que si no conmigo nada ¿Qué? Me tienen que pagar lo de consumir Ya, ya, ya te pago ¿Qué pasa, Fabi? ¿Qué te pasa? ¿Vos sabés que Gonzalo podría ser mi hijo, no? ¡Fernando! seiner ¿Se puede? Obviamente era un disparate Sí, se le parecía bastante igual, ¿no? Sí, vos realmente pensaste que era él Es que Diana estaba tan segura que nos desconcertó a todos Incluso yo me lo creí Bueno, ya está, fue una confusión Demasiados nervios, Adrián Sí Mi hermano está en el cementerio Qué linda estás, Laura ¿Qué estás diciendo? No te entiendo, no sé qué... ¿Por qué no hablás en otro momento, eh? Lo que escuchaste Dale Pero, pero... Es una locura lo que decís Gabriela, por favor Julia, necesito que vos me ayudes ¿Que te ayude? ¿Pero con qué? Necesito que me ayudes Necesito que tratemos de averiguar juntas de dónde viene Gonzalo Gabi, hablálo en otro momento Por favor, no me parece No, no me estoy hablando ahora No me importa el lugar ni nada Quiero hablar de esto ahora Por favor, por favor, te lo pido ¿Me dejás pasar? ¿Vos decís que nadie se dio cuenta Que el desmayo fue de mentira? No ¿No querías ayudar a escapar? Claro Lo conseguiste Pero es una locura lo que hizo No, ¿vos creés que lo van a matar? No, no van a matar a nadie Pero está loco No se tendría que haber ido ¿Cómo estás loco? Locos están ellos ¿Por qué le iban a dar 15 años A un inocente 15 años? ¿Pero qué es esto? ¿Qué les pasa? Pero él es inocente No se tendría que haber ido Bueno, anda Anda a tu casa ¿Vos decís que me va a llamar? A lo mejor sí No sé, dale Lo único que me alegra Te debo de verdad Que no esté preso No me importa ¿Me dejás pasar? Por favor, escuchame Yo te escucho Quiero hablar con vos Quiero saber si Gonzalo es mi hijo Clara es una tontería ¿Cómo vas a renunciar? Sería lo más prudente Hasta Musada estaría de acuerdo ¿No te parece? No Yo creo que renunciando Confirmaría la sospecha de Julia Me parece que como estrategia No sirve Tendrías que pensar otra Y no me dejes todo a mi cargo Por favor John ¿Qué pasa? ¿Por qué te revisas así? Muy bien Bien Pasaste la prueba Muy bien ¿Qué prueba? Queríamos saber Si estabas tratando de sacarte de encima Los miembros de la hermandad Pero veo que no Muy bien Eso demuestra que estás de acuerdo con el plan Ahora a ver si me podés explicar vos esto Porque no, no, no entiendo nada No sé nada ¿Qué es ese plan? ¿Qué quieren hacer con la clínica? Lo importante es que estás con nosotros, Marcos Lo demás Te lo dirá Musada en algún momento Cuando llegue el momento No, pero prefiero que me lo digas ahora Para eso estamos hablando ¿Cuál es el plan? Yo te lo voy a decir Ahora Clara, decime cuál es el plan Contame Que no atendés Podría ser importante Hola Marcos Julia, ¿qué pasa? Es Gabriela Se volvió loca ¿Cómo? Dice que Gonzalo podría ser su hijo Hola ¿Me escuchás? Sí Sí, decime dónde estás Acá están los papeles que me pediste Los tenés que firmar ¿Qué pasa? Cande No hagas migas en el sillón Sí, ya sé ¿Cuándo va a venir mamá? La verdad que no lo sé, mi amor Seguramente estará con su novio Por eso me vino a buscar al cole Yo te diría que no te hagas tantas ilusiones, chiquita, ¿eh? Yo sé por qué te lo digo ¿Por qué sos mala con mamá, Abu? Si es realina estar enamorada ¿Por qué me decís eso? ¿De verdad te parece que soy mala? Mira, Cande Yo sé que vos sos chiquita para algunas cosas Pero me parece que vos y yo vamos a tener que hablar ¿Hablar? ¿Por qué? Yo ya no soy chiquita, ¿sabés? Hasta sé cómo nacen los bebés y todo Bueno, me parece muy bien Entonces me tenés que prometer Que no le vas a decir a tu mamá nada de lo que hablemos Que erosura Ah, bueno, muy bien El asunto es que tu mamá se está equivocando con el novio Porque Agustín Rivero no es buena persona ¿Vos lo decís porque él está a priso? Ah, ya lo sabía eso Mamá dice que es inocente y que lo van a dejar libre ¿Ah, sí? ¿Y qué otra cosa dice tu mamá? Dice que cuando lo dejen libre se va a casar con él No te digo, está loca tu mamá, mira Perdóname acá, yo no quise decir eso, ¿eh? Vamos a cambiar de tema, ¿sí? Noticia de último momento Hace instantes se acaba de fugar el doctor Agustín Rivero Que fue condenado por el asesinato del empresario Fernando Salazar Reiteramos, el doctor Agustín Rivero se escapó Ante la vista y la impotencia de todos los presentes Los mantendremos informados ¿Agustín, el novio de mamá? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? Nadie sabe por lo que estoy pasando Es verdad Pero te tenés que controlar si querés llegar a buen puerto Gaby, no podés encarar así a Julia que es una buena mina Pero vos no te das cuenta que puede ser que Gonzalo sea mi hijo A ver Trae, conmigo A ver, pará ¿Tenés algún fundamento concreto para asegurar eso? Con la única persona que se calma es conmigo ¿No tiene nada que ver eso? No La verdad que no es un fundamento concreto Escuché cuando me decía mamá Gaby Sí, ya sé lo que vas a decir, que estoy loca Pero la mina esa que se me acercó ¿Cómo sabía lo de mi hijo? Mirá, vos no podés armar semejante bardo Porque viene una loca Que se hace la bruja No sabemos si es loca Si es bruja No sabemos qué es Pero te está diciendo No podés armarlo por esa mina ¿Entendés? Vos me dijiste que me ibas a ayudar Y te voy a ayudar Sí, pero no me crees Gaby Ahora se fugó Agustín Esto es un quilombo Yo tengo que ocuparme de esto Te prometo que vamos a hablar Te prometo Yo te dije que te iba a ayudar y te voy a ayudar Pero en este momento no puedo seguir hablando de esto Pablo la acompañas Después hablamos Vaya, ya sé que no me vas a ayudar Ay, Dios Pero cómo que Gabriela lo sabe ¿Y entonces? ¿Entonces qué hace? ¿Cuánto que yo estoy diciendo todo esto? ¿Por qué no me avisaste? Porque no pensé que iba a llegar a Julia Por eso ¿Pero vos te das cuenta que si Gabriela llega a hablar Vamos todos en cana? Sí, hace tiempo que me estoy dando cuenta Y se lo estoy explicando a Musada Ahora es un problema de ustedes ¿Está claro? ¿Se enteraron? ¿No vieron en la tele? No, ¿qué? Agustín se fugó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Tranquilo Es la casa de mi hermano que está afuera Acá no te va a encontrar ni buscar nadie Pero el auto ¿El auto? ¿Es tuyo el auto? No, es mío No es mío Ni de nadie conocido ¿Lo robaste? ¿Por qué no dejaste de averiguar? Es absurdo No robé nada Lo alquiló un amigo mío Hicimos simular como que era todo un robo Que se lo hace y que se lo va a pagar la empresa Zafó Olvídate ¿Quién? Pará, pará Vayan disfrutando ¿Quién es? Es que voy a disfrutar, Andrés Si todavía no entienden dónde estoy parado Hola ¿Se puede saber dónde carajo? ¿Te metiste? Eh, salí porque tuve que salir a hacer cosas ¿Qué pasa? ¿Vos me estás jodiendo? Tu cliente se escapa y vos tenés cosas que hacer ¿Y qué querés? ¿Que lo salga a buscar? ¿Qué querés que haga? No Pero por lo menos ayúdame a pensar Dónde se pudo haber metido No tengo la menor idea, Lorena ¿No te dijo nada? ¿Una pista? ¿Algo? Pero si supiera algo ¿Vos te pensás que te lo voy a decir a vos? ¿Por qué no te vas un poquito a cagar? Pues igual, me voy a decir a la policía Estamos todos... ¿Qué cegués? ¿Dónde? Lorena Estamos bien Ah, pero este Andrés es un hijo de reni Puta ¿Dónde estás? No sé dónde estamos, pero estamos bien ¿Vos te volviste loco? Andrés tiene razón No puedo volver a la cárcel Ahí me matan Y no hice nada ¿No te das cuenta que es un abogado de cuarta? Te está hundiendo más Es imposible hundirme más No creas, la borde está furioso ¿Sabés lo que significa eso? Que van a rodar cabezas Mientras no sea mi cabeza me importa poco Y la gallega te quiere como un hijo ¿Será posible? Si te escuchas se muere ¿Me decís dónde estás? La verdad que no lo sé Tomamos una ruta saliendo para pirar ¿Qué le vas a dar? ¿Información a la policía también? ¿Mirás? Andrés Hola ¿Qué pasa? Decime dónde están No hagas más cagadas No se puede hablar esto por teléfono Lorena ¿Qué? ¿Por qué no nos reunimos? Que en un bar con buena música ¿Eh? No se habla por teléfono esto ¿El tesoro? ¿Qué estás diciendo, idiota? ¿Me decís dónde están? En África, Lorena Y en larga distancia Andrés, la repito madre que te parió Lo que te dije ¿Ok? ¿Esto sí? ¿A dónde vas? Sí Tengo que ir Tengo cosas importantes que hacer ¿Qué cosas están en la casa? Tengo que encontrar al asesino de Fernando Salazar, Agustín ¿Ok? Disfruten Sí Ahí hay de todo Tranquilos Disfruten Queremos agarrar a la policía Estamos escapando Y disfruten Tranquilo, tranquilo Sí Perdón ¿Quién era? No tiene importancia Jimena Ni bien escuches este mensaje Llámame La nena está preguntando por vos ¿Le habrá pasado algo? No, mi amor Se ve que no tenía batería Venga, mi chiquitita Voy por visita a ella, mi amor Hola ¿Cuándo? ¿Pero cómo? Todo Quemaron Todo No quedó ni el terreno Herminia Calmate, María Por favor No llores Calmate, calmate Yo voy a ir para allá Le aviso a las otras madres Y voy para allá Pero Calmate, no llores Espérame, por favor Ay, Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué tenés esa cara? ¿Qué te importa? ¿Le acá querés? No, no Que yo te juro que era Fernando No era un tipo parecido Ya, ¿qué querés? Era Fernando Por favor Laura, no sé No puedo creer Que no me van a hacer lo mismo Leticia Leticia, trae Dos té de Tilo Sí, señor Astírenos también ¿Me escuchás un segundito? ¿Me escuchás un segundito? Fernando está muerto Y Ana, ¿sí? Está muerto ¿No te quedó claro con el análisis del ADN? ¿Quieres otro más? Punto, se acabó Punto y coma Porque hasta eso es raro Primero de una cosa Después de otra No quiero pensar más Por favor, no me entendés Necesito cerrar este capítulo Agustín se fugó ¿Quieres otra prueba? Bueno, está bien Está bien, perdóname No te hablo más del tema Gracias Buenas Por acá En las carpetas que están ahí Ah, buenísimo Buenas Perdón, ¿qué pasa acá? Estoy trabajando ¿Qué necesitas? Presentarte a tu nuevo ayudante Disculpame, pero de eso se ocupó Román De hecho, te presento al doctor Robledo Que empezó ayer Señora Mayor gusto ¿Y quién es Román para designar un empleado? Esas decisiones las tomo yo, Lucio Disculpame, pero él acá es el presidente Y vos sos la secretaria Yo no sé si eso te queda claro Pero bueno, en todo caso Discutilo con él Yo solamente obedezco órdenes, Virginia Mira, no me vengas con eso Cuando te conviene, Lucio Sí, definitivamente vas a tener que discutirlo con él No conmigo Perdón Hola Virginia, necesito verte, urgente ¿Qué pasa? Por teléfono no, personalmente Te veo en el bar de siempre en 40 minutos Es importante Tengo que cortar Ok Chao Esto no va a quedar así Me quedé helada, no sé Salí casi corriendo con Gonzalo Aupa Bueno, bueno No te pongas así porque Gabriela Vos sabés cómo está No está nada bien Sí, sí, sí Sí, lo sé Pero nosotros no sabemos Quién es la madre biológica de Gonzalo Y además está esa mujer Esa mujer que nos sigue Que nos dice cosas horribles Que lo bauticemos Que... No sé, la verdad que no puedo más No puedo más Yo no, no Calmate, anda a casa con Gonzalo Juga un poco con él Es que no puedo, no puedo jugar Porque no puedo parar de pensar ¿Pensar en qué, amor? Y si es cierto Si Gabriela es la madre de Gonzalo No, ¿qué haces acá? Vengo a ver a Musal Bueno, Víctor no está Así que andate, andate rápido Porque vos no podés estar acá ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Estás nerviosa? No No, no tengo miedo Estoy furiosa ¿Por qué? ¿Estás furiosa antes? ¿No decías eso? Bueno, antes era antes ¿Tenés miedo de caer en la tentación? No ¿Eh? No me gusta jugar con fuego Ya está, ya fue ¿Qué ya fue? Ajá ¿A qué se debe tu amable visita? Gastón Qué inoperantes ¿Cómo se les puede escapar un preso? Sí, bueno Todo fue muy rápido Ni siquiera yo pude reaccionar ¿Vos cómo estás? Lo mejor va a ser no pensar más en eso ahora La policía se va a ocupar de ese asesino Laura, vos tenés que mirar para adelante ahora El tiempo lo cura todo Bueno, es una frase hecha, ya sé, de vieja Pero es así Además, claro, vos no estás sola Sí, yo sé Gracias No, no digas nada Yo sé esperar Román, tenía que pedirte un favor Lo que quieras ¿Te acuerdas que te pedí que despidieras a Virginia Marvin cuando terminara el juicio? Sí Bueno, ya terminó Necesito que la despidas, que la saques de la empresa ¿Qué pasa? Hace un tiempo que Machado me viene haciendo preguntas respecto de vos ¿Qué preguntas? Si cumpliste con tu misión Matar a Fernando ¿Y para esa pavada me llamás? Machado está buscando siempre el momento para hundirme Vos estabas conmigo cuando lo maté, sacamos juntas el cuerpo Sí ¿Por qué ponés esa cara? Además a Laura Le están haciendo llamados anónimos ¿Ah, sí? ¿Y tiene idea de quién es? Todavía no Están investigando una grabación Parece que la voz está deformada Bueno, quedate tranquila No tiene nada que ver con Fernando que está enterrado Hay más Diana La asistente de Laura Dijo haberlo visto en la calle Acá vamos a estar cómodos y seguros Que no es poco Te dejé una ropa en tu cuarto Una ropa que compré para que te puedas cambiar y estar más cómodo ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué estás acá? Porque te prometí que iba a estar con vos No me voy a quedar a dormir acá la noche porque no quiero levantar sospechas Pero voy a estar con vos todo el tiempo que pueda Te voy a acompañar Te estás arriesgando y no quiero No me importa No me importa arriesgarme por vos ¿Qué pasa? Pasa que tenemos que hablar ¿De qué? ¿De qué? De que no quiero que te involucres conmigo Que no quiero que corres riesgos Entonces no tenemos nada de qué hablar Esto no es un juego Te estás arriesgando Es que no me importa correr riesgo con tal de salvarte a vos Con tal de estar con vos ¿Qué pasa con tu hija? Con Candelaria Estás con un asesino No, no, sos un asesino No, sos un asesino No me importa Esta es la madre que Candelaria tiene La que le tocó Y yo te quiero defender a vos Yo no me puedo ir a mi casa tranquila Sabiendo que vos estás acá corriendo peligro No puedo estar al margen de esto Yo me juego por vos Porque sé que sos inocente Y porque te amo ¿Qué te pasa? ¿Ese dice enamorado de la persona que te quiere haber preso? ¿De la que no le importa que estés 15 años en la cárcel? No te vayas Gastón insistió en esperarte Dice que tiene algo muy urgente para decirte Bueno, te escucho Me gustaría que sea privado Está bien Te espero afuera A ver ¿Cuál es el misterio? Gabriela Le está preguntando a Julia Si ese puede llegar a ser su bebé ¿Toma parte del planto esto también? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, problema no, por supuesto Pero Virginia es una secretaria muy eficiente Sí Que sea eficiente no es el problema Hay muchas secretarias eficientes ¿Es verdad? Creo que fue un poco muy eficiente ¿No? Entiendo lo que decís Es comprensible Román Yo jamás interferí con los temas del laboratorio ¿No? No Y a mí me honra la confianza que me tenés Bueno, este es el único favor que te estoy pidiendo Es un favor personal Quiero que despidas a Virginia Marvin de la empresa ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo un jacuzzi! ¡Qué lindo ser millonaria, la! Diana Hola Román siempre presente, machado ¿Cómo estás? Diana muy limpita y relajada, Guzmán ¿Te contó la que pasamos hoy? ¿Qué? Lo del fantasma de tribunales ¿El fantasma de tribunales? Ay, no le contaste nada Diana, deja de jorobar con eso ¿Qué pasó, Laura? Nada Diana creyó ver a Fernando cuando estábamos en un bar Eso Lo que hiciste es un delito y vos lo sabés Yo no hice nada Y bajé el tonito Ay, no te hagas el gil ligero que no tenés un pelo de gil Yo no te estoy hablando como cana Te estoy hablando como amiga de Agustín Y entonces como amiga deberías estar de acuerdo con lo que hicimos Mira, como amiga es que lo quiero matar ¿Por qué? ¿Qué querés verlo? ¿Preso? ¿O querés verlo masijado por los animales que lo están esperando adentro para reventarlo? ¿Qué está? A ver, escuchame una cosa ¿O no entendés vos? ¿Que cuando a él lo agarren no sale más? ¿Lo vas a defender vos? ¿Lo vas a sacar vos? Sí, lo voy a defender ¿Sabés por qué? Porque tenemos un plan ¿Eh? ¿O te pensás que lo hice escapar para que quede como un prófugo toda su vida? Ah, bueno, bien Bien, tenemos un plan Contame el plan entonces No te lo puedo contar Ah, no me lo podés contar Entonces decime Ligero Mira, a ver si nos entendemos Dejate de joder Y decime ¿Dónde carajo está Rivero? ¿Vos te pensás que yo le voy a dar ese dato a una policía? Dejate de joder, Ligero Sabés perfectamente que necesito un contacto con el exterior No te preocupes porque ya lo tienes, ¿eh? Y sabés que no te enojes Pero te queda mucho mejor cuando te reís ¿Eh? Son más lindas ¿Y vos haciéndote el galán con la voz acá? No te banco ¿Me decís dónde está el contacto y quién es? ¿Vos crees que te lo voy a decir? ¿Dónde está Agustín, por favor? ¿Dónde está? Está muy bien, no se preocupe Lo único que le digo es que está muy bien y yo me tengo que ir Permiso ¿Pero cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo se va a ir así? Es que no se lo puedo decir porque la puede estar siguiendo la policía ¿A mí? De verdad Además aquí tenemos un maravilloso exponente que está muy interesada por lo que veo Hacete el vivo que te voy a estar pisando los talones Hacete el vivo Bueno, me emociona saber que me vas a estar pisando los talones Pero Se vino con los tapones de punta, doctor Es un imbécil ¿Qué decís? Eso digo Está haciendo todo mal este tipo Y mejor que se cuide porque la primera que se manda lo manda en cana de nuevo ¿Sabés cómo? Este abogadito ¿Pero por qué? A mí me parece una buena persona Además está ayudando a Agustín Y todo el que ayude a mi Agustín para mí es un santo Así que... La yegua ¿Qué yegua? Jimena Jimena es el contacto que... Me voy ¿A dónde va? ¿Te acuerdas que vino a buscar el taco? Me voy No, pero no me dejes con... ¡Lorena! Quiero que sepas Yo sé todo lo que tengo que saber ya No, no sabés todo No sabés todo Sabés que sos muy linda Que sos muy inteligente Ay, ¿qué es mi aviso para solas y solos eso? Sos muy valiente Faltaría que soy macanuda y... Y ya está No me gusta que llores Sos muy linda cuando te sonreís Me gustás mucho Pero no te quiero mentir No estoy enamorado de vos Yo nunca te pedí que fueras sincero conmigo Buenas tardes ¿El señor Nicolás Castillo volvió? Gracias Perdón, ¿la señora Virginia Marvin? ¿Por qué asunto es? De parte de un amigo, el señor Nicolás Castillo Te costó darte cuenta, ¿no? Salud Es un saludo de bienvenida Me quedó un olorcito de rico, el agua en la piel Con todo lo que tenemos que hacer en el estudio Una siestita nada más, un ratito, no puedo más ¿Querés que pida que nos hagan un tecito y nos lo traiga? No, ya estoy bien No, ya estoy bien Yo voy No, no, yo voy No, no, voy yo Yo voy, yo voy yo Ya está, voy yo Hola Hola ¿Quién habla? ¿Quién habla? Por favor, diga algo ¿Hola? ¿Quién era Lau? ¿El tipo de la voz? ¿Metálica? ¿Es el que pone? No No, si hubieras ido a él, hubiera dicho algo ¿Qué, no habló? ¿Laura era él? ¿Era Agustín? No ¿Sí o no? No Vamos al estudio ¿A qué? ¡A trabajar! ¿A qué vamos a ir al estudio? Vamos Ay, no, no, no Y la siestita Hay muchas cosas que hacer No, no, no Y la siestita No nos trabajamos en la oficina Laura, Laura, Laura ¿Y si se te aparece? ¿Qué? No, no entiendo, no entiendo Te volviste loco Estás haciendo las cosas muy mal, Fernando No fui a ver a Laura Estás sobrepasándolo Fuiste a ver a Laura Pero no Te vio la amiga Diana Esa estúpida Te vio Te vio cerca de tribunales ¿Qué te pasa? ¿Estás celosa? Pero te morías de ganas de ver a Laura No pudiste aguantar ¿No te gusta verme así? Salí, déjame, no, salí ¿Qué pasa? Que verla a ella te dejó con ganas ¿Qué pasa? No, verte a vos, enojadita Fernando Vení, que te voy a mostrar la voz Fernando Gracias por venir El primer comisario No le estoy haciendo ningún favor, ligero Bueno, no se ande con vueltas ¿Usted sabe dónde está su defendido? No estaría aquí, ¿usted lo cree? No me joda No se escapó solito Y más le vale que usted no tenga nada que ver El Agustín Rivero es inocente Y no debió haber estado encerrado Ni 15 minutos Es impresionante el poder de seducción Que tiene ese hombre, ¿eh? Usted también lo tiene en el bolsillo Yo no vine a discutir con usted El poder de seducción de Agustín Rivero, ¿sabe? Vengo a tratar de esclarecer un crimen Ese crimen ya está esclarecido ¿Usted cree que sí? ¿Está tan seguro? ¿No cree que hay muchos puntos negros? ¿Por ejemplo? La misteriosa limpieza de los rastros de la escena del crimen Dos ADNs contradictorios Un auto en la frontera con Brasil Con un cadáver Carbonizado ¿Usted cree que siga? ¿A dónde quiere llegar, ligero? Creo que es a lo que todos tenemos Bajo las narices Pero nadie miró ¿No se le ocurrió sospechar del agua que hace nave? ¿Dónde estabas? Trabajando ¿Trabajando dónde? En la redacción, mamá ¿Que me vas a empezar a controlar de vuelta? ¡Mami! ¡Ay, mi bebito! Hola ¿Cómo te fue en el cole, mi amor? Bien Por suerte, Lago, me vino a buscar Porque como vos no viniste No, porque tu mamá se distrajo un poco en la redacción Bueno, contame cosas del cole A ver, me cuente ¿Cómo fue todo? A ver, le quiero hablar con su hija ¿Con Jimena? Sí ¿Qué querés? Que me digas dónde está Agustín Nena, cheque Bastón ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Bien? Uh-huh ¿Vamos a comer sushi? Dale Ahora ¿Con quién estás? ¿Con nadie? ¿Con quién voy a estar? A pesar De que la luna No brille Mañana Me dará igual Solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad Que una mirada distinta O algún gesto más frío ¿Por qué Laura Casenave no puede ser la autora del asesinato de su propio marido? Me voy Tengo cosas que hacer ¿Qué cosa? No importa que hacer Tengo que encontrar al asesino de Fernando Salazar Agustín ¿Eh? Laura ¿Qué pasa? ¿Rivero? ¿Más alumnado? Acá está Lau Ya lo encontré Faltaba terminar el escrito de la apelación de Farías Lo que hay que hacer es apurar a las audiencias de Mayer Porque se piensan los plazos ¿La de Natalia está? Tampoco está ¿No está? No ¿Quieres que empecemos por eso? ¿Trabajar? Yo te dije Lau Te tendrías que haber quedado Descansando en tu casa Tranquila Fue una mañana terrible Decime ¿Cómo vas a hacer para encarar el día? A ver ¿Y quién lo voy a encarar si no soy yo? ¿Me da madrina? Claro Esta La de saquito negro Pespuntes naranjas Ajá Y la de saquito negro Pespuntes naranjas Que va a encarar el abogado Jimena también ¿O no? A ese no me animo El otro te juro que me da la cara Mira el nombre Porque se nos aparece Ay, Laurita No 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 Ay, lo que nos faltaba No, no, no ¿Qué tal? Buenas tardes Pase, por favor Ay, comisario ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alguna novedad de Agustín? No, doctora Lamentablemente sigue prófugo Pero estamos detrás de eso Bueno, entonces ¿A qué de buena visita? Mire, todavía tengo algunos puntos oscuros ¿Puntos oscuros? ¿Sobre qué? Eh, hay cosas que todavía no me cierran En el asesinato de su marido Si no le importa Quisiera hacer algunas preguntas No 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 CC por Antarctica Films Argentina